¡Muy buenas a todos, Peñitas! Aquí Bandolero, vuestros trismes favoritos y bienvenidos a la demo de Taumaturge ¿Ok? Es un juego de rol isométrico con una rica narrativa junto a un enfoque único de su combate táctico desarrollado desarrollo de personajes y mecánicas de investigación que te enfrentarán ambiguas decisiones morales todo ello ambientado en un mundo repleto de fuerzas misteriosas y seres etéreos llamados Salutors Bueno, vamos a ver qué nos cuenta el jueguito, ¿vale? Aún no he salido Ok, los lugareños dicen que la estación está embrujada por la noche el encargado de la estación emitió tal Bueno, taumaturga una palabra que deriva del griego significa milagros Ojea Ok Hay una pinta, ¿no? El taumaturgo este Vamos a ver Es alguien capaz de descubrir los secretos que esconde las personas o los lugares Está bien eso Le conocen las marcas o estigmas grabados en la mente humana y pueden hacer que se manifiesten Son doctores del alma Es imposible conocer completamente la esencia de un taumaturgo Si no, se nace siendo uno Bueno, vamos a ver Vamos por aquí Siguiente Este será el inicio, ¿vale? Aquí está 11 bits 11 bits estudio Ya no es 8 bits Ya son 11 Ok Bueno, a ver qué nos cuentan Los de Full Theory Los de Full Theory No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, parece que tenemos ahí un amante que nos quiere ayudar. Ok. La Ligia. Vamos a ver. Vamos a abrigado, ¿vale? En Polonia. En el siglo XIX, creo. Sí, porque tiene ferrocarril, tiene electricidad y todo. Finales del XIX, digo yo. Lo estoy inventando. Vamos, telegrama ya y todo, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos que tomar una decisión. Gastarle una broma antes, ¿qué os parece? ¿Le gastamos una broma? No, parece muy bromista, ¿vale? Pero bueno. A ver. Saludos de tutudullido, medio muerto. Dale, una broma, una broma. Venga, vamos a ver qué nos ofrece esta demo. A ver. ¿Malesta a tu padre? No, hombre. Mándale recuerda a tu hermana. Yo qué sé, lo mismo se molesta también. Mándale recuerda a la hermana. Molesta a tu padre. Venga, esa misma. Y la padre que estoy dejando Chagas sin fondo a su nombre por toda Europa. Muy bueno. Vale, vale. ¡Victor Shulsky! Con W, W, ¿vale? No con V. Uy, los rusos, ¿eh? Van viendo su imperio. Ok. Eh, que lleva ahí un... Coleguita. Cosas mías. Ok. Bueno, aquí estamos, ¿vale? Nos podemos mover para donde queramos, en cada ubicación. Dice, la sombra de los pecados pasados. Encuentra el obrador de milagros en el pueblo. Vale. Como éste ya hemos hablado. ¿Veis la vista isométrica esta? Es rarillo, pero bueno. Ahí vamos. Carta perdida. Querido Anthony. Bueno, bueno. Pues data. No creo que esta carta sobreviva a la censura. Pero si lo hace, dile a Anielka que pensar en ella siempre me ha consolado. Hasta el último de los días. Bueno, y sus cositas, ¿vale? Ok. Es que antiguamente estos eran los correos que había. No había redes sociales ni nada. No había Instagram ni nada de eso. Ahí con cartita. Vale. Venga, otra carta. Querido Yanko. Díate de esnovismo aristócrata y escucha lo que tengo que decirte. Los tiempos están cambiando. Vale. Directo al documento de autorización. No te retrasen más. Saludos. Liu. Ok. Otra carta, ¿vale? Cogemos experiencia, ¿eh? Encuentra al obrador de milagro en el pueblo. Vamos a ver quién es el obrador de milagro. Aquí ya no hay nada más, parece. A ver la perfección. ¡Ostras! Vale, vale. No dice que vayamos para allá. Ok. El R3. Información. Ok. Tiene pinta de juego de PC, ¿no? Pero bueno. Diario, entradas, la automaturgia, las habilidades. Sí, sí. Gastar puntos de automaturgia, conseguir mejoras o ver la habilidad de tus soloturs. Pertenecia, ¿vale? Mochila y todo eso. El mapita. Bueno, bueno. A ver, ¿dónde estamos? Marsovia, ¿no? Había dicho las caucasias y luego el pueblo. Village. Y objetivos múltiples. A ver, las misiones tienen objetivos múltiples. Puedes cambiar libremente los objetivos. Después de hacer los objetivos te mostrará el camino a seguir. Vale. Estos objetivos te proporcionarán la forma de resolver la misión. Muy bien. Pues vámonos, ¿no? Bueno, aquí a la izquierda. Aquí objetos claves. ¡Ojo, que tengo pistolillas! Carta de Ligia, ¿vale? La que me escribió. Mi Grimorio. Nunca hay macho sin él. Esto será para lo de las habilidades. El dinero. Fajo de rublos. Y un puñado de cópex. Unos cuantos marcos. Un franco. El hijo pródigo de la fortuna. Vale. Tiene ahí moneditas variadas. Muy bien. Un revolver. Nagan M1895. Un tambor de 7 balas. Ok. 7 balitas. El pasaporte, ¿vale? Importante. Bueno. Por ahí yo creo que bien. Aquí. Vale. Estos son coleccionables. Fotografías ateroscópicas. Revistas de moda. Discos de gramófono. Bocetos. Y los trajes. Ok. Y el abriguillo. Vale. El libro del Grimorio. Bueno, bueno. Parece que vamos preparados. Aquí lo de la automaturgia. Esta. Un corazón. Tengo. No tendré puntos, ¿no? Vamos a ver. ¿De qué va esto? Percepción. Luego, ¿qué me da? Y el doble de daño. Ese me interesa. Vamos a ver. Fuerza dimensional. Madre mía, de cositas, ¿no? Hilo de la mente. Un corazón de pensamiento. Y fortuna y fuerza dimensional. Palabra. Bueno, bueno. Movida, ¿vale? Este me interesaría ver de la apuesta. A ver qué tal. Pero bueno. Vámonos. Para afuera, a ver. Aquí ya no hay nada más. Bueno, aquí tenemos como una especie de pequeño tutorial o gran tutorial. Ya veremos. Como automaturgo, va a ser una percepción excepcional a lo que hemos visto antes. Puedes ver cosas que están ocultas a simple vista. Anticiparte a las acciones del enemigo. Seguir rastro de emociones, pensamientos, acciones y palabras. Y por tanto, conseguir tus objetivos de forma más sencilla. O sea que ese es bueno, ¿eh? Más. Bueno, aquí lo hemos visto. Bueno, es lo mismo. Me dice lo mismo. No sé por qué. Vale. A ver. Le damos otra vez a percepción. Dice que vayamos para allá. El tren que se va. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ojo! Venga, va el trenecillo. ¿Aquí no me puedo montar? No. Se fue sin mi el tren. Venga. Seguirá un caballo por ahí. El heraldo de Tifli. Ni idea. Muchos creen que es inevitable que se den más huelgas masivas. Vale. Los cosacos. Bueno, bueno. Un montón de historias, ¿eh? Aquí de Europa y Rusia y toda la movida. A ver. Estoy otra vez al mismo lado. No. Estoy otra vez al mismo lado. Venga. Para abajo. Tendría que haber traído cecina. Tan esmayado. La guerra no es para mí. Venga, este. Lo sé, lo sé. Saldremos un momento. A ver, cochero. Venga. Hola. ¿Estás a la ciudad de alguna oportunidad? Hola. ¿Dónde más? No hay lugar para ir aquí, señor. La estación, el vileo y el cemeterio. Eso es todo. Un horde no puede ir más alto. El vileo es lo que me interesa. Bueno, si tienes razón para estar ahí, climb in. Hombre, a mí me gustaría que estuviera doblado al español, ¿vale? Si el juego al final lo sacan en español, pues gana puntos. Si no, lo va a comprar Donald Trump y sus secuaces. Vamos. A ver si hay algún curandero, ¿eh? Necesitamos alguna información. Ok. A ver quién hay ahí por ahí. Bueno, vamos a echar aquí una mañana del domingo. Aquí con el juego este, la demo. Probándolo. No quería haber subido antes. Pero está un poquillo enfermo, ¿vale? Bastante. Así que me encuentro un poquito mejor y... Estamos subiendo ya, ¿vale? Eran tiempos de rezar. Le decimos si puede esperar un poco más o no vamos ya. Voy a investigar un poquito. A ver, tío. No me dan nada por aquí. Eso espero. Venga, nos espera el cochero, ¿vale? A ver si hay algo por aquí. Si no, pues nos vamos. Aquí parece que no, total. Nos podíamos haber ido del tirón. Aquí. Aquí pasa un montón de tipos del este, pero no... ¿Vale? Yo creo que ya nos podemos ir, hombre. ¡Vámonos, cochero! Sí, venga. Claro, hombre. Venga. La anciana, su especialidad es mantener a raya a los demonios. Atender parto, charlar sobre la vida... Ojo ahí. Prólogo. Confiado en que todo salga bien. ¿Qué puede salir más? Pues todo. Ya veremos. Vale, tenemos que buscar al predicador. Ok. Vale, hay que ser educado. Venga, muy bien. Contra la verdadera de milagro en la taberna. A ver. Todo se va a congelar y no va a quedar nada. Es que no va a ser que se hacía frío aquí en esto en Varsovia, tío. En Rusia por las partes estas. Madre mía. No duro yo aquí ni... Ni cinco minutos. Maíz tienen ahí un poco, ¿no? Parece una planta de maíz. Señora, arriba. Hay sitios que no puedo pasar, como por aquí. Ni puedo entrar adentro de la casa. ¿Qué va, tío? No me deja. Descansa un poco, te lo mereces. Será el caballo. Vale, aquí no hay nada más. Hemos venido por aquí. Bueno, pues nos vamos, ¿no? Para la taberna. Señora. Está todo cerrado, tío. No me dejan interactuar con ellos. Le podamos dar la percepción, ¿vale? Pero bueno, ya vamos viendo que solo hay una taberna. No hay mucho que... ¿Qué abrigo tan calentito? Dice, todo se va con el aire. No va a quedar nada. Ven, aquí leemos. Aquí. Proletario. Brasola. Vale, parece un periódico. Ha llegado la hora del juicio. No perdamos la fe ahora. Muy bien. Los proletarios. Aquí. Aquí los tenemos todos los periódicos. Aquí. Carta delicia. La carta perdida. Muy bien. Seguimos. A ver, este. Es Luca. Chao, un desertor y todo. ¿Desertor ruso o qué? Vamos a ver. Uh, cuidado que este nos quiere quitar las botas, ¿eh? ¡Oh! A ver. No mostrar miedo. Que ha salido ahí como muy rápido. Una respuesta muy orgullosa. No solo le afecta el nivel de tu marca del orgullo. También la alimentará más. Vale, aquí podemos decir que está igual. Esto. No nos vamos a chantar. Venga. Ahora eso aumentará tu marca del orgullo. Bien, bien. Espero que no me las quiten. Soldados del Tsar, ¿vale? Claro. A ver, vamos a ver. Se complica la cosa. ¡Oh! Pues sí. Pues sí. Empezamos bien. Venga. Una batallita. Los enemigos pierdan todos. Sus puntos de salud ganan al combate. Vale. Puedes ver los puntos de salud del enemigo bajo sus pies. Los tuyos están representados por la barra que hay en la esquina superior izquierda de la pantalla. Muy bien. Superior izquierda. Bueno. Empezar la pelea, ¿no? Bueno. Ataque rápido. Causa daño. Planeta ataque. Selecciona el icono de habilidades que hay sobre tu oponente. Vale. Tenemos dos. Ese o este. Ataque planeado. Ralentizar. No tengo ni idea. Va a ser mejor, digo. Ataque rápido. 5, 6. Y este 11, 14, ¿eh? Cuidado con este que quita más, parece. Un cuadrado me sale ahí que no sé para qué quiero yo el cuadrado. Bueno. Pues no sé. Este mismo, parece que lo ralentizo y causa más daño. Cuidado. ¡Ay, ay, ay! Se me ha dolido. Me ha quitado un punto. Pues toma. 14. Toma, toma. Cuidado, este. ¡Ostras! ¿Qué viene con el cuchillo? ¡Ojo! Cola de acciones. La percepción te permite anticiparte a la acción del enemigo. Vale. Para igual que planean, despliega la cola de acciones que hay en la parte superior de la pantalla. Velocidad. La vela tiene su propia velocidad. Claro, unas son más rápidas y otras más lentas. Las lentas son más poderosas. Vale. Aumenta el riesgo de que el enemigo ataque primero. Muy bien. Ya lo he comprobado. Ok. Estoy viendo toda la información, ¿vale? R2 también le puedo dar aquí. Corte de precisión, causa daño. Ok. Y este... También, no sé. Debe ser más lentillo. Vale, voy a dar lenta. Voy a esperar una ronda antes de poder usarla. Vale. ¿Cuánto tiene de vida? 15. Que le voy a quitar muy poco. A ver. Y el otro no sé si lo he liquidado el todo. No sé si el todo. El punto de salud 15. Le voy a quitar muy poco. De todas maneras, la galleta me la voy a llevar. Pues lo hago esta que le quito más, ¿no? A ver. Toma. Ay, qué pena que no he podido esquivarlo. La cuchillada. Y ahora sí. Ahora le pego en este. Venga. Toma. Este, qué guapo, tío. Cómo pega puñetazos. Vale. A estos ruski. Su orgullo le impedirá emitir que un tuyido ha podido con ellos. Oye, ¿por qué somos tuyidos, tío? No me he enterado. Me falta un brazo, una pierna o algo y no me he enterado. Vale. Eh. Pues yo le veo todo. No sé. A lo mejor tiene un brazo hecho polvo. Me dice que le dé para arriba la cruceta. A ver. Ah, vale. Los puntos de desarrollo. Venga, pues venga. Vamos a ver. Yo, mi verdad, es que hemos dicho antes este. Era puesta, ¿eh? Creo, ¿eh? Aunque la percepción va muy bien. Pero no sé. Corazón. Mente. Concentración. Acto. Todos los actos no sé de qué va. Pero bueno. Ok. Aquí está la percepción, ¿no? Todo es percepción. Sí. Bueno, ahí me da este, ¿vale? Que me interesa. Mejorar. Ahí estamos. Dos corazones tengo ya. ¿De qué me da? Aplica a ti mismo. Hace cada ataque contra el enemigo. Inflija el máximo daño posible, ¿vale? Como darnos más ataques. Y el otro añade un punto a esta dimensión. Corazón. No tengo ni idea de eso. Al menos da un punto de vida. Ni de mejoras disponibles. Pues vamos a ver. Mejoras de habilidades. Creo que hay mejoras en el lugar designado. Vale. Apuesta. Ese que me gustaba a mí. A ver. Ataque rápido. Ataque planeado. Daño prolongado. Influencia. Ataque potente. Ojo ahí. Podemos hacer una especie de combo o algo. Parece. Vamos a ver. Esto. Solo puedo ponerlo por aquí. No entiendo ahora entonces. Quita el ataque rápido. ¿Qué, tío? No lo entiendo. A ver. Vale. Parece que hemos rellenado ahí. La flechita esa. Espero haberlo hecho bien. Ahí vamos. ¿Cómo hemos dejado eso? ¿No? Me han quitado vida. Eso sí. ¿Qué, eh? Good boy. Creo que tenemos perratas y todo. Está muy bien. A pensión. Venga. Pensión. Taberna. ¿Qué? Encuentra. Al abrador de milagro. Venga. Vamos a buscarlo por aquí. Mi esposa no puede verme así. Claro. Está ahí. Dándole al piriáque. Otra ronda por aquí. Posadera. No te dejes vencer por el miedo. Vale. Yo me he limpiado de todo pecado. Y me ha atorgado poder. Este es... ¡Rasputín! ¡Ostras, tú! ¡Rasputín era todo chungo! Un mago ahí. Poderoso. Venga. Víjale. Noticias de Eremann. Muy bien. Se espera que el gobernador general se diría la multitud en los próximos días. Vale. Otro poquito de experiencia. Ok. Un saludo para todas las afectadas por la Dana. No quería hacer vídeo ni nada, por supuesto, porque no... No lo veo yo eso, pero... Mucha fuerza. Vamos en Valencia. Y a todos los afectados. En Andalucía también ha caído tela. Venga, vamos a ver. Uh, el Rasputín. ¡Qué chunguí! Ahora tú la barba. A ver, ¿tiene barba? Uh, y los ojos chungos. Sí, sí, sí. Este, este. El Rasputín. Ojo con este, eh. No me lo esperaba, tú. Ok. No me lo esperaba. Es solo que he buscado a ti por un tiempo muy largo y... Ok. Ok, vale. Este no es un timadón ni nada, ¿vale? El curandero este. Este... Este tiraba ahí de... De beta. Venga. Que creemos, ¿no? O qué. Esto porque no creemos. Creemos verlo por... Yo lo creo, ¿vale? El Rasputín ese era muy poderoso. Yo no sé lo que hacía. Si tenía un pacto con el demonio que lo que hacía, pero... Este tenía poderes. El Rasputín este. Vale, soy tamaturgo, hombre. A ver. Hacemos en Varsovia. Normalmente queda la primera, ¿vale? Venga. En París. Claro que tenía mucha fama, ¿eh? El Rasputín este. Tres continentes. Siberia, la India y mitad de Europa para encontrarlo. Madre mía. Sí que ha viajado. Madre mía, Polonia. Todos se la querían rifar, tío. Un chungo, ¿eh? Sí, sí, los polacos que lo pasaron fatal, ¿eh? O las invasiones estas. Madre mía. Ok. Un mago. Desapareció del mapa hace 100 años. Ojo, ¿eh? No se lo cree. Ok. Bueno, ahora parece que el que no se lo cree es él, ¿vale? No estoy en mi mejor momento, pero voy a aceptarle el desafío, ¿vale? Eso, por supuesto. Venga. A ver qué quiere. Vale, como una especie de adivinación, ¿vale? Algo que le pertenezca a él y algo que solo él pueda conocer. La ciencia, vale, vale, bien. Ostras, tú. Tiene los poderes estos que lo vamos a descubrir. Venga, un patrón y tal. Su movida, a ver. Huele esto como los perrillos, a ver. Good boy. Venga. Un rosario, viejo y desgastado, con 30 nudos de lana. Dice el fervor que emana. De las cuentas impregna la lana mejor que la grasa de los dedos fuertes de su dueño. El objeto palpita con una mezcla de éxtasis azul melancólico. Pasión morada y ferocidad grisácea. Madre mía, este... El tacto de las cuentas quema, pero también atrae. Esencia revelada, Rasputín. Venga, muy bien. Vamos a ver. El deseo de Rasputín tiene una fe increíble y una pasión que atrae a las gentes. Sí, sí, tiene mucho carisma, ¿eh? Este pavo. Además, es un hombre con un gran carisma. Sí, míralo. Fuerte y fiero. Alguien fácil de seguir. Hay que andarse con cautela para no acabar siendo pasto de la llama de su pasión. Sí, sí. Menuda sexta tenía el colega. Venga, vamos. Con el Rasputín. Ha obtenido los conocimientos el contexto necesario para dar una respuesta. Vale, ya lo hemos examinado. Venga, vamos a decirle ya lo que necesitas saber. Ah, no, primero tengo que investigar, ¿no? Por aquí. Por la taberna. Venga, vamos a ver. Ok, de momento investigación, combate, huevo de rol, historia... Bueno, bueno, si me fueran puesto esto a mí en el colegio. Fueras sacado un día en historia. Por Dios. Qué mal se me daba la historia. Qué poco me gustaba. Sin embargo, ahora sí me gustaba. Bueno, el canal de historia también mola mucho. Pero ahora con los videojuegos te hacen ahí una historia muy guapa. Algunas reales. La mayoría son todas inventadas, ¿vale? Esto es todo inventado, pero basado en hechos reales. Así que... Ahí que vamos. Venga. Es una información que adquiere el interactual, ¿vale? Lo que hemos hecho ahora mismo. Te ayudan a sacar conclusiones, ¿vale? Aquí lo de la percepción. Ok. Dimensiones. Corazón, acto, palabra y mente. ¿Vale? Lo mismo me tenía que haber dado algún puntito en otra cosilla más. Pero bueno, yo quiero hacer daño. Un objeto puede encontrar la esencia de la personalidad, ¿vale? Disconocida. Cuando la ves por primera vez. Familiar. La has visto antes, pero no sabe a quién pertenece. O certera. Sabe exactamente de quién es. Muy bien. Las esencias solo se revelarán una vez que supere la prueba de percepción con el objeto. Ok. Echemos un vistazo. Muy bien. Vamos a darle a... ¿No? Y ahora hablamos con él. El Rasputin este. Aquí lo tenemos. Míralo. Míralo. Lo que careto tiene. Ya ves. Solo he oído rumores de Rasputin, un predicador místico que solía sanar a miembros de la alta sociedad. Peter... Petersburguesa, ¿vale? De San Petersburgo. Vamos. Era la capital de Rusia antes. Me lo encontré en un pequeño pueblo de la región transcaucásica. Vale. Una playa del Cáucaso. Minus de región. Dicen que es un monje loco. Un estafador y un embustero. Pero para mí es mi única esperanza. Bueno, bueno, bueno. Minuda movida. Oye, pues me está gustando el juego, ¿vale? A ver, los otros personajes, tío. La Ligia, mira. Mi querida hermana Ligia, ¿vale? Que es la hermana, tío. Yo me creía que era la novia o algo. La única persona a la que echaba de menos mientras estaba afuera. Somos gemelos. ¡Ujo! Así que siempre hemos tenido un vínculo muy especial. Llevo años sin verla. Solo sé de ella por las cartas que nos enviaban. Madre mía. La cosa regular, con la comunicación. Y mi padre, ¿vale? Era hasta en Islas Sursky. Otro taumaturgo. Hasta mi madre se cansó de él tras unos pocos años de matrimonio. Así que se marchó. Yo fui el que heredó sus poderes. Pero eso no nos hizo estar más unidos. Cuando mis poderes se manifestaron, me mandó a París. Eso es algo por lo que nunca le perdonaré. No me mandó a estudiar a París. Este soy yo. Si alguien encuentra esto, por favor. Envíelo a Víctor Sursky. Gente, pierde cualquier cosa. Todo puede pasar. Aunque es extraño hablar de una misma. Nací siendo de la maturgo de la entidad de septiembre de 1875. En Varsovia. Pues sí. Final de la edad de 19. Bajo el yugo del zar. Vale. Hice un pacto con su primer salutor. Ufi. Ah, el que hemos visto antes. Seguramente el esqueleto ese. Con su ayuda intenté ayudar a un amigo para las cosas que se torcieron. Mi padre se puso una fiera. Me mandó a París con mi madre. De entonces he hecho un montón de estupidez. Casi pierdo mis poderes y mi vínculo con Ufi. Ufi. Ahora me hallo aquí destrozado y solo. La única esperanza que me queda es un místico trotamundo. Las vueltas que da la vida. Bueno. Un montón de información, ¿vale? Venga, vamos a darle a la percepción esta, aunque... A ver si lo puedo encontrar por mí mismo. Que me chocó con todo. A ver. Y no me dicen nada. Si Dios quiere... Eh... Veía que tenés que dar, ¿vale? Pues a ver. Porque por aquí arriba tampoco me deja... Venga, percepción. Pongo aquí en el medio. Y a ver. Aquí, examinar. Estaba al lado, ¿eh? Se ve que hay que darle a la percepción, si no, no nos sale el tema este. Venga, cinta para el... Aquí, vamos a investigar esto. Eh. Vale, he dado al mapa. Mente. Está cerrado, tío. No sé qué ha pasado. Está aquí, pero... Está cerrado, se me ha bloqueado. ¿Qué, tío? Al mismo me ha fallado ya. Estamos apañados. Ah, vale. Voy a ver. Venga. Eh... Por aquí no, ¿no? Sí, mira, aquí tenemos otro. Hay que seguir coñendo pistas, tío. La palabra... Me suena muy baja, nos falta de la palabra. Un bol sucio del que alguien ha comido estofado. Ok. Fijaros en la pantalla, dice... Lo he encontrado porque he visto como mucho brillo, no sé. Y digo, pues le voy a dar. A ver si tenemos otro por aquí o algo. Aquí, aquí, ¿lo ves? Venga, yo creo que tengo todo. A ver. Sí, sí, sí. Nos tenemos. No sé lo que le iba a tener que decir, pero bueno. Llevar a cabo una conclusión. Ven. Pasiones de Rasputin, ¿vale? Su fecha de curandero. Oculto a un amante apasionado incapaz de asistirse a buscar los corazones de las mujeres. Es verdad que era muy mujeriego, por lo visto. A ver. Y su cuerpo. Puede que sea uno de los submétodos de curación. Je, je, je. Qué listo es el Rasputin. Pero como todos los de estos de la sexta. Venga. Yo creo que ya estaría, ¿no? Las tres palabras. Mente, palabra, acto. Lo mismo me queda alguno más o... Yo creo que no, ¿eh? Está todo ya. Bueno. Bueno, pues vamos a ver. Ok. A ver si tenemos alguna respuesta. Juego tranquilote, ¿eh? Vale. Pero... A mí me llama la atención. Está atrás de una sirviente de la realeza que te profesaba. Ok. Rasputin no lo olvidará, dice. Siéntate. Vale. Parece que hemos... Hemos convencido, ¿vale? Vamos. Cuéntame. ¿Por qué me andas buscando? ¿Por qué me andabas? Decirle que te diga cuál es su problema. Preguntarle por la sirviente de la realeza. Sí, sí. Me ha preguntarle por la sirvienta. A ver. Hay desnudez y sangre en el juego, ¿vale? He quitado la desnudez. Por la sangre no creo que haya problema. La desnudez sí la he quitado. No pueden banear. Hay muy pocos juegos así con desnudez, pero bueno. Lo hay. Ok. 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 Hay veces que se aparece, pero ya no siente el vínculo con él. Cada día lo pierde más. Está perdiendo poderes, parece. El vínculo. Ahí lo mismo lo teníamos que haber dado rápido. Es que no sepas, hay una marca muy rápido. Mira, yo creo que sí, tío. Venga, este. Podemos pagarle. Vale, que se lo demos a los pobres. Muy bien. Vale, que no sabe si funcionará. No vais a notizar. Yo creo que hacía eso, que era... No. No va a leer la mente. El Rasputin. Partida guardada. La sombra de los pecados pasados. Ojo. No sé qué hacemos aquí, ¿vale? Percepción. Vale. Vamos para afuera, ¿no? Ojo, eh. Está todo destruido. Eh, ¿me va a atacar o qué? Ah, no. Este es el coleguita. Coleguita, tengo que seguirlo. Eh, pues venga, vámonos. No corren ni nada, ¿visto? De momento no. Vale, parece que es una visión, ¿vale? Un déjà vu de esto. Billetes. Bueno, yo sigo aquí a mi... A mi vínculo. A ver. ¿Qué me ayudará, me imagino, en la batalla o algo? A ver. ¿Estás ciego? Vaya movida. ¿Qué me ayudará? ¿Qué me ayudará a ver? ¡Vaya movida! ¡Vaya movida! ¡Eso es el idiota! Siempre lo haces. ¡Vas a perder contra ti mismo! No puedes ver, pero puedes al menos escuchar? ¡Vas a ser malo, estúpido y malo! Bueno, bueno ¿Pero qué clase de criatura es esta? Bueno, el esqueletillo este sí me ayuda ¿Esta quién es? Una monja Anfitriona Rasputin ha dejado Echar polvo, ¿eh? Espantando a espíritus malignos Vale, ya lo ve Al colega Lleva la cara, ¿eh? No salvaje Ok Bueno, encuentro a la persona que porta la marca, ¿vale? Y luego encuentro a Rasputin en el cementerio Vale, pues me tendré que salir de aquí Entonces Aquí Sí Vámonos Aquí Aquí ya lo hemos hecho todo No tiene rollo, ¿eh? Él quiere barrer, dice Estaba yo ahí en mi camita Pero bueno Activos múltiples Sí, hemos visto que teníamos dos, ¿no? Misiones Vale Primero vamos por lo de la marca esta, ¿no? Del salutor Perrito Dios, que me he metido otra vez aquí Yo quería hablar con el perrito Aquí Venga Ahora tenemos dos caminos A ver Cementerio, no ¿Qué hay por aquí, tío? Cabrita No sé Me manda para allá, para abajo Pero aquí no hay nada Aquí ¿Qué es esto? Ganso muerto Algo Alguien ha estrangulado a este ganso Madre mía, chaval Pobrecito el ganso, ¿no? Bueno Hablar A ver Anatolix Expected as much And he wanted to come see you himself He was first to judge I said what I said And I won't change my mind Go away You're attracting Gawkers Not Gawkers A witness And let him listen He'll see it fairly Sir Ok Ok, lo quieren timar Este Vale, aquí hay movida ¿Vale? He's strangled the goose But you still haven't proved that Bogden stole your pen Where is the justice here? Vamos Hay que investigar Será mejor que la anciana resuelva esta disputa Rápidamente la cosa pasará a peores en un momento Venga, una conclusión Disputas vecinales Ok Ok, vamos Lo normal A ver Anatoli Este, ¿no? El de corazón No sé Ojo Estamos haciendo ahí Magia Está oliendo Ok Parece que hay fallitos con la ropa Pero bueno Es una demo Ok Tenemos otro punto Ojo Si llegamos ahí, ¿no? Y aquí también, tío Tiene un montón de habilidades Aunque ya no tengo más para allá No puedo más Vale Ojo, ¿eh? No hay dimensión Aquí tenemos a UPI Trasificación fantasmal Penitencia sangrienta Veto literario Y de otro mundo Bueno No sé Ya iremos viendo, ¿vale? A ver Casa de qué, ¿eh? Hay algo aquí, ¿eh? Sale la puerta Porque el habitante de la casa del visitante Nada se ha dado y otra desgracia Casa de campo de la anciana ¿Entramos o qué, tío? Tengo que entrar El de El de la marca Señora A ver Vale Diario de un sacerdote Oblato Carta sin terminar Ahora, le voy a investigar Por aquí un poquito Por su casa No se preocupe Ven No me voy a llevar nada Señora Habla antes de que me fuera de vía Dice Vamos Que se te escapa Sigue buscando Acusará de aprovecharse Sí, tenemos ahí Volveré, volveré Vale No podemos Acusarla todavía Entonces, espero que sigas vivas Cuando regrese, señora Está guapo, está guapo Vale Estamos a más pista Bueno, pues me voy A buscar más pista Eh, señora No me hablo así Más a esta, ¿eh? Pero bueno Me manda para el sur, ¿vale? Aquí no parece que haya más nada El pollo La gallina Ok Venga Pues vamos a ver A ver No me voy a subir ahí arriba Ni nada De la magia Lo siento, Bonda Lo siento Es lo mismo de antes, ¿vale? Los vecinos estos Que están ahí de peleilla Me ha pasado algo y Bueno, vamos para allá, ¿no? Parece que por aquí No hay nada más Voy a seguir Para el sur A ver Un momentito Que al final no me da el punto Y por darme uno de los otros No A ver Está bien, ¿no? Lo del corazón y tal Ya mismo Cogemos ese, tío A lupi Venga Me lo voy a dar A ver si lo cogemos Luego hay más, ¿vale? Ese de ahí abajo No sé si será el que hemos visto antes Aunque no puedo acceder a ello A despercepción Están bien, también A ver A ver A la concentración Añade un punto de esta dimensión Mente Añade un punto Reduce la concentración Del enemigo Tengo un 50% De probabilidad De interrumpir La acción planeada Del enemigo Pues no tengo ni idea Chavales Yo voy a seguir con este Vale Ok El siguiente sería este Muy bien El bastoncillo Y tiene una espada Ojo ahí Venga, seguimos Una vez que encontramos Manda para allá también Aquí hay algo Amuleto de protección Ok Y no puedo Mira Rasputina ¿Este o qué pasa? No, no A ver si va a ser ¿De la marca tú? A ver Cochero A ver si va a ser Cochero Ah, para ir al cementerio Vale, vale Este coche no quiere llevarme ¿Vale? Si uso mis poderes Seré capaz de hacerle cambiar De parecer ¿Vale? Pero algo se te escapa Sigue buscando Dice O marcharse Creo que es esta La que tengo que darle Vuelvo enseguida Tío A ver Un momentín Algo se me escapa todavía Por ahí Manipulación ¿Vale? Pero primero necesitamos Conocer sus secretos Vale Si la manipulación Está disponible El icono de interacción Del personaje Cambiará ¿Vale? Y pone lo de Manipular Por ejemplo Al lado del personaje Muy bien Ya no más No No me sale Eso que me ha dicho Bueno Pues vamos a ver Si logro encontrar algo Mira Aquí tenemos otra cosita ¿Qué es esto? Cuidado Cuidado ¿Qué le pasa a esta? ¿Qué le pasa a esta? No te toques Todos estos newcomers Causan más problemas ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno Aquí no somos Un hospitalario ¿Eh? A ver Se asemeja un corazón Presa del pánico Una garganta apretada En dolor Un bocado de esta manzana Se abría puro miedo Dice Madre mía Una manzana estropeada De un color rojo intenso Besna estaba temblando Se le cayó un cesto de fruta Y se dejó esta atrás ¿Vale? Ciencia revelada Besna Muy bien Fijar en pantalla ¿Yo por qué la quiero fijar En pantalla esto, tío? Otra vez para atrás A ver si lo puedo manipular ¿O qué? Con la besna A ver esto Examinar Más experiencia El trapo Vale, vale El trapo Que usa para limpiar Estrasudar de la frente Ok Vale A ver ¿Lo puedo manipular? Todavía no Todavía no Eh, pero aquí hay algo, ¿no? A ver Sí, sí ¿Veis? Una pala Vale El cochero tuvo que liberar Las ruedas del carro Del terreno que le había atascado Una conclusión Puedo aliviarle Su sufrimiento Está muy cansado Ok Mira, ya lo puedo manipular Pero ya me quiero ir O Ahora vuelvo A ver Es que el otro Me llama la atención También, ¿no? El de la marca Pero luego llego aquí Y no No encuentro nada Tío Tiene que haber algo Que me pierdo Por aquí Alguna pista más O algo No sé Por aquí no hay nada ¿Eh? Ya está, tío ¿O qué me ha dicho? Otro que me quiere quitar la bota Voy a tener que ir con el cochero A ver A ver El sombra de los pecados pasados Vale No sé Está en la misión principal Parece Aquí lo que vamos Consiguiendo Bueno Voy a ver La anciana esta Si no Es que no sé Debería haber algo más Creo Aquí no puedo A ver, aquí A ver, a ver Y aquí, aquí, aquí No Ok Caja de madera Vale Necesitamos más cositas Creo Pero bueno Vamos a ver Si nos abren por aquí Hola ¿Hay alguien? Es la verna Cuidado, cuidado Tramp No estoy buscando No estoy buscando No estoy buscando No estoy buscando No quiero hablar Solo quiero hablar Aquí está Aquí está Aquí está Eh, se ha puesto ahí también Vale No sé si lo estoy haciendo bien Ok Tío Vale Yo creo que bien Ahí Empezamos pelea 36 de vida Tiene este Aquí Concentración Uno Venga A ver qué tal se me da ahora la pelea Aquí Ataque patente Y concentración Ahora tenemos más habilidades Vale Tenemos que acabar con toda su concentración Habilidad distracción Me ha dicho que seleccione ¿Cuál es, tío? Distracción No, esa no es Es esta, ¿no? Deviación Yo creo que es esta, ¿eh? A ver Tú y salutor Tenéis conjuntabilidad diferente Piensa en cualquier usar Y darle al salutor La orden adecuada Ya, ya Pero Este reduce la concentración Tiene que ser ese Intencia sangrienta Intoxicación Fantasma Vale Tenemos tiempo también Y todo ¿Qué, tío? No sé Venga, ahí vamos con el veto este A ver Aquí Le quito la concentración Oportunidad de usar Un ataque potente Ha perdido toda su concentración Ahora está en estado de colapso Una gran oportunidad Para lanzarle un ataque potente Venga Vamos con el ataque potente Sacudida Causa daño Le quito toda la vida Pero bueno Ahí vamos Y ahora De otro mundo Causa daño Rectorea tu punto de salud En cero En la mitad De lo que habías perdido Supongo que será ese Nor que hay que utilizar ¿No? Este ¿No? Vamos a por él Toma Toma 24 puntitos Le he quitado Toma Y 17 de este Liquidado, eh Vamos a ver Esta es sacudida Dice que le haga este, eh Aunque Voy a hacer una sacudida Ah, no No puedo No puedo Vale ¿Cómo va de concentración? Pues hay que quitarle La concentración Le hago otra vez lo mismo Vale Yo creo que es lo suyo Vale Lo dejamos en el Colapsado Ok Y ahora este, ¿no? Venga De otro mundo Toma Y toma ese ¿Qué os parece? Vale No mueren ni nada Vale, estupendo Ahí Habitantes del pueblo Lugareños son impetuosos De poco temperamento Y están deseando Pelearse por cualquier cosa Por estúpida que sea Algo no marcha bien por aquí Pues sí Bueno, seguimos A ver aquí Me he dado bien, eh, amigo A ver, aquí tenemos dos estrellas Tío, no me he dado entrada todavía Está bloqueado Esto La palabra No Le he dado a llamar a la puerta A ver, vamos a ver si viene más o qué pasa Ah, no me deja entrar, eh Todavía la ves nada No me vi ahí Abre la puerta No quiere Please, please Bueno A ver Hay que buscar esto, esto Estas cositas Ahí está Trazo de plato Trazo de un plato Cerámica azul roto La ira y la frustración Vale Esencia revelada Besna Muy bien Aquí tenemos otro Otro palabrita Mango de hacha Dañado Muy bien Bien Llegamos a cabo una conclusión Pelea doméstica Está casi bien una pareja Que no se calla Las cosas Discuten de forma violenta Y agritan hasta que se quedan sin aliento Pero pese a todo Continúan juntos Pues muy mal Muy bien Una pareja tóxica Vale Vamos revelando Hay cositas No sé si me dejara ya Está bloqueado todavía Open the door De momento parece que no Vale Quiere, no quiere No insistas Que no A ver si encontramos más cositas Que brillen Ni alguna pista más No sé que por aquí no hay nada Pero Bueno, en el mapa no lo parece Vale No soy yo mucho de vista isométrica De estas También os digo Vale Pero bueno A ver, ¿qué tenemos? Me ha dicho que te tienes para arriba, tío No sé qué estoy haciendo con mi vida Ah, este es el que le he puesto aquí El de apuesta Vale No sé, tío ¿Qué está haciendo? Ahí Vale, vale ¿Y este? El de la concentración Ahí no puedo hacerle nada Pues no sé Sigue estando ahí Ah, mira Podemos acercar la camarilla Vale A alejarla A mí me gusta más acercar No entiendo esto Algo nos falta aquí No sé Vale Mira, pero esto no cuándo lo voy a utilizar, tío Bueno, verdad De momento no voy a matar a estos A los Lugareños Yo creo que esta, ¿no? La abuela esta Para un secreto No lo tenemos todavía descubierto Ahí para buscar Rasputin Y ahí la pensión Pues no sé Algo falla, tío Y esta, ¿por qué no abre? Si encontramos alguna Pista más Ok Aquí no hay quien me iba El acceso A ver si la resuelvo, tío Con esos muertos Creo que me falta una, tío No Salen las puertas El cochero Mira La marca La marca A ver Esto es de la marca Esto no lo hemos visto, ¿eh? Marca sostenida Ni idea Aquí nuestro colega Ok Así que tengo algún punto más O algo, ¿no? Sí, sí Creo que tengo un punto más Claro, hombre ¿Me doy este ya o qué pasa? O ya lo tengo Este ya lo tengo Vale Aquí Me doy aquí Y le vamos a dar apoyo Que sea alguno de palabra No tengo ni idea, ¿eh? Ni idea Yo le voy a dar uno de estos A ver qué tal Ok, de mente Cierto, palabra Bueno Ahí tenemos El siguiente, pues, sería este Ok Ahora sí O encuentro Aquí, aquí A ver Había aparecido Pero no Parecía, pero no Alta encontrar alguna pista más Creo Vamos a por la anciana ya ¿O qué? A ver ¿Qué me dice? Que no hay nada más ¿Qué tendrá en el puchero? La señora Sí, sí Me voy a acabar mareando La verdad que sí, tío Ay, aquí están Y las lupas ahí, tío No sé De verdad Me acuso ya Venga A ver qué pasa ¿Esta lo está controlando o qué? Easy to control, ¿verdad? Pot calling kettle That, my boy That you can ask That charlatan with fancy dress and beard Who takes advantage of who here? Bah The people here are believers, of course But the spirit in the village is real too Yuyo, pa' mí Que me está hablando en polaco O en ruso Madre mía A ver Que bien de verdad El espíritu del pueblo existe De verdad Seguro que se da el salutor este, tío Qué mala pinta la señora Bukavac Ojo Vale Vale Aquí hay más opciones Pero claro No puedo decirle más nada Vale Pues volveremos Yo creo que algo hemos Vale Aquí A ver ya, señora Algo más necesitamos Pero bueno No sé, vale Vamos ya por el rasputín O qué Ya he explorado Todo el pueblo, tío Ok No veo más nada No, que no Aquí podría haber algo Pero no me deja entrar ahí Tampoco A ver Por ahí parece que no hay nada Vamos a manipular al cochero, ¿no? A ver qué tal Venga A manipularlo Pues te vais Aquí Hacemos ahí nuestra magia Se pone los ojos blancos Me recuerda mucho A la habilidad Jedi, ¿vale? Está muy guapo Vale Después de funeral Se metió todo el pueblo Venga Ya estamos aquí en El cementerio A ver el mapilla No 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 Ya me he perdido Ahí Ahí No se ve nada, ¿vale? El mapilla Mira El pueblo, ¿vale? Que no me ha dejado algo por ahí Parece Y el cementerio Por aquí Bueno Vamos para allá Pero a ver para allá ¿Qué me estás contando? Ah, vale Que tengo que entrar ahí Vale, vale, vale Aquí es por donde venimos, ¿no? Ok Venga Vamos a caer por aquí Aquí está Rasputin A ver qué me cuenta El amiguete Nada bueno, seguro Vamos a ver Sí, sí Todavía no Me voy a sacar los zombies ¿Verdad? Vale, maldición, vale, la que hay una maldición Con el bicho Ok A ver, el de la anciana Está la cosa regular por aquí Vale, a ver, está en tazas También Ok Ok No la descuerda que una vez que empieza no para Vale, la muerte del regente Muy bien, ya lo hemos oído todo Ahora le decimos que tiene razón, digo yo Y lo vimos Y al Saluto Lo mismo, lo tenemos que atrapar Y domándolo para quedarnos con él O algo Y ayudar a la buena gente ¡Bukavach! ¡Bukavach! Venga, vamos Amén Vale Supersticiones Muy bien A ver Culpan al Bukavach de sus problemas Es un lich, ¿no? Están intentando defenderse de esa fuerza oscura con metodos tradicionales Ahí lo tenemos Al Bukavach Ok Aparece en la leyenda y cuento de la región de Sirmia Que pertenece al reino de Slavonia Será Eslovenia, ¿no? Representa la fuerza bruta y el castigo inevitable que le espera a aquellas que pecan ¡Oh! Vale Y el peimón Este también Ángel caído Madre mía Y el Lupi que es el mío Vale Parece un cosaco o algo Ok Tiene la casa quemada de Vasily Y me falta todavía los de la marca Parece que nos tenemos que ir, ¿vale? No hay nada por aquí Si no, brillaría Aquí sí Regente Vasily Su lápida ya ha sido dañada, ¿por qué? Pues no sabemos No hay más pistas No aparece, tío Pues solo hay eso Bueno, estos se quedan aquí rezando y tal Y nosotros nos vamos, ¿no? Putín, ¿te vienes? A ver A la casa quemada o al pueblo No sé yo lo de la señora Todavía Venga, vamos por aquí Esto todavía no lo hemos visto Ok Venga, viajamos por el mapa Dice que al entrar en esta tierra, maldita Hay que ir a través a la derecha Escupir sobre el hombro izquierdo Madre mía Las supersticiones Eh, ¿qué se va? Ah, este A ver, investiga la casa quemada Vale, mi señal ahí Guay, guay ¿Y el otro? Bueno, ya no varía mucho Se debería de apagar Pero bueno Ahí vamos Putín ¿Qué pasa, amigo? Hay cositas por aquí He descubierto algo Voy a investigar Dulce olor del misterio Marco de puerta Bueno Seguimos Aquí Ha muerto horrible Todavía un poquito regular Chavales Estoy dolorido Tengo que tomarme un olorotilo O algo Irregular Rasputín No sabes tú nada No me lo esperaba el Rasputín Venga, miedo de verdad Muñeca de trapo Chamuscada ¿Qué esencia revelada? ¿Qué es la 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 esencia revelada? Esto es de la otra, tío La de la puerta Bueno, me abre Volvimos de la verna A ver Voy tratando de encontrar Todas las pistitas Y ya no vemos nada Ah, mi colega A ver ¿Qué me cuenta? Eh, Lupi A ver, amigo Otra No me digas que murió Arriendo Qué muerte más horrible Vale Para ocultar las pistas Las pruebas Eh, míralo Ahí está, tío El bichaco ¡Vualá! Venga, vamos a encontrar Al asesino La de la casa La vesna Vamos por ella Vale, no creo que sea ella La mala, pero bueno Y el actualizado Esencia de vesna Venga, pues vamos a ver La conclusión Acá llegamos Verna apesta miedo Sus nervios están muy afectados Y su corazón tiembla Sus datos están tensos Por la ansiedad Y su mente divaga Perdidas las profundidades Del miedo Quizá pueda encontrar Su casa Y descubrir Que es lo Que causa Tanto nerviosismo Muy bien Vamos por ella A ver si me deja este Uh, estos buscan pelea Creo, eh Cuidado Mira, mira Me quiere quitar la bota Otra vez Si eres el mismo Soy Sí Y voy a hacerlo otra vez Vale, nos aumenta La marca del orgullo Supongo que será bueno Vale Ahora ya tenemos Nuestra coleguita Muy bien Partida guardada Venga, a ver Que hacemos ahora Con esto 29, 26, 27 Yo creo que Lo de las mejoras Ya lo hemos hecho ¿No? Va a ver No sé Si me deja Poner más mejor Relajación Tenemos Vale ¿A cuál se lo pongo, tío? ¿A este? A ver No Uno o dos Vale El doble de daño Estaría bien a este ¿No? Al chiquitín este Yo creo que sí Vale Y este de relajación Aquí lo tenemos puesto otro Así que Relajación Y va a aumentar la concentración En tres A ver este Si se lo puedo ponerse Perfecto Yo creo que bien Hombre, no se lo quiten No Adiós Relajación Ahí, venga Este no tiene puesto Todavía ninguno Yo creo que bien Aquí Ya tenemos puntitos Venga, vamos por ello Empezar pelea Vamos aquí A ver Que le hago a esto Centración 1-1 Motosalud 29 Vale Los de arriba El puño Esos son Las barras de velocidad De ataque De esta gente Vale Y la de abajo Del todo Es la mía Yo creo que este ¿No? Reduce un montón La concentración Pero bueno Venga Vamos a ver Yo creo que este ¿Vale? Antes no salió bien Vamos a ver Ahora que tal Venga Y ahora este ¿No? El ataque potente A ver Este no ¿De otro mundo? ¿O qué? Sí, sí Yo creo que es este ¿Vale? Venga Vamos a parer Toma Toma Y ahora mi compinche Toma Te liquida Cuidado, cuidado Y ven de la porra Porrazo Me ha pegado Yo sigo la estrategia ¿Vale? He perdado un poquito De vida Pero Creo Que esto no viene bien Cuidado con este Menuda puña La trapera Me ha pegado Hasta luego Lucas De la porra ya Creo que me he recuperado Unos puntitos de vida Y todo ¿Ves? Que quitar la concentración Y ahora le pegamos Ahí el golpe Potente Toma Y toma esa Ahí Vale, sí, sí Hemos recuperado Puntitos de vida Está guay Experiencia, ¿vale? Y un puntito Ya lo podemos Tutear Vale La verdad Que la Historia Engancha No sé Yo creo que aquí Ya lo tenemos todo Solo una palabra Hemos cogido Pero Ya no hay nada más ¿Vale? La casa quemada Esta, la muñeca Y tal Yo creo que sí Vámonos Espera Que tengo un puntito Aquí Que nos vamos a dar Aquí Y un reacción Causa daño No Este, ¿qué? Vamos a darle un puntito En la otra ¿Vale? También que vayamos Aquí Mira, como no sé Lo que hacen Pues nos damos Otro puntito aquí Venga Mejora disponible Me dice Ladrón de pensamiento Este, ¿qué hace Ladrón de pensamiento? Me gusta la concentración Un punto adicional Si el enemigo está En estado de sufrimiento Es un pego Esta Esta Ok Se lo pongo aquí Al ataque potente Digo yo Vale Bueno, no sé Ahí se queda Vamos a Hablar con Besna Eh, te adelanto Rapotín Cuidado Cúbrete Vámonos Para el pueblo Oye, pues está bien ¿Vale? La historia Me está gustando No sé ¿Qué pensáis? Dejádmelo en comentarios De acuerdo Investigador privado Un poco Jedi Con habilidades Un poco mago Ven Vamos a hablar Con Besna Aquí A ver si quiere Abrirme la puertecilla Ya, ¿no? Aquí ¿Cómo vamos? Ah, mira Está aquí mi coleguita A ver Si me ayuda Abrir la puerta O bueno Ok Yo creo que sí A ver Te mata por amor Tienes razón Vale, he visto algo por aquí Habla con Bernara Voy Manga de la hacha Vale No sé qué Aquí no He estado antes O sí Aquí no puedo pasar A ver Parece que me iba a dejar Pero no Amiga Echándole de comer A la gallina, ¿no? Eso está bien No hay nada Vale Vamos Si ya podemos Vale Open the door Otra vez Tengo un regalito, amiga Hasbien Vale 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 Vamos a ver La conclusión que llegamos Con el Luca Luca estaba en casa de Vasily Y la noche en la que fue asesinado Ocurrió el incendio O sea que Vamos a ver Una pregunta rápida Venga, hemos conseguido que abra ¿Está la de antes? ¿Eh? He dado todo rápido Ahora tengo que buscar Luca En el bosque Bueno Ve al claro del bosque ¿Y dónde está eso, tío? Mapa Aquí, ¿no? Pero un poquito más para allá, ¿no? Sí Mira el claro del bosque Dice A ver No, por aquí Vale Le damos la vuelta Ok Me falta la anciana todavía, ¿eh? No sé dónde está el claro del bosque A ver si me deja Y al claro del bosque No sé Señora, todavía no, ¿no? Voy a ver si sigo con Con esta, no sé A ver Solo tengo esta misión ahora No sé A ver Dónde dice que vaya al claro del bosque ¿Cómo puede otra vez el cochero? ¿Qué me cuenta? A ver ¿Dónde está eso? Ah, este me tiene que indicar Dónde está Otra vez, dice Está cansado ya de nosotros A ver Vamos a ver ¡Eh, gatito! Ya lo sabemos Acá es el cochero Es Luca Es Luca, es Luca Que está en el bosque cortando Hombre, claro, claro Este hay que capturarlo Tampoco es para tanto Los favores Mira, pues vamos a buscar Luca este Ok, pero puedo ir Rujiendo unas padras emociones Desde lejos Mueve Ok Plántale cara A Luca, me dice Bueno ¿Potín? ¿Tú sabes dónde está Luca, no? Allí para adelante Aquí la tenemos Un leñador ¿Qué? Dios, guarda el hacha, hombre Aquí está la mujer Cuidado que te ha descubierto ¿Yo? No he hecho nada Chao, chao La verna ¡Otra, qué chunga! ¿A qué está la verna? La chunga Claro Ojo, eh Sí, sí Está poseída Totalmente Vamos Tiene ahí Ojo Con la verna Míralo Aquí está, ¿vale? Hay que capturarlo A la migueta este Sí, sí Guau, qué chungo Las cadenas y todo Menuda pinta, tío Mira, nivel de dificultad Esto no sé por qué me la ha puesto, ¿vale? Venga Modo de historia, ¿vale? Luchar contra el salutor salvaje No sé si era una especie de bow o algo Debes deshacerte de las sombras Que lo protegen Derrotada a las sombras Lo debilitará Y cuanto más débil esté Con más violencia Se resistirá La barra indica Cuando el salutor te envía Más enemigos En contra Madre mía El bichaco este ¿Cómo vamos? Con las mejores, tío ¿Qué culinche, no? Bueno Vamos, vamos, a ver Yo le pondría Fede lo que te digo Voy a cambiar un poco, creo Puesta Vale La puesta Lo voy a poner aquí Ahí, al ataque potente Y este ladrón Aquí Creo, ¿eh? Puede ser un buen Cambio Venga, pues vamos a poner Qué guapo El salutor detrás, ¿no? Él buscaba este A ver El enemigo ¡Wow! Cinco de concentración Tiene, chavales Bueno, pues vamos a poner No De deviación Aquí Y luego este, ¿no? Venga A ver Ok ¿Cuánto le queda? Quedan tres todavía, tío ¡Oh, my God! Me van a atacar estos No creo que es un cilemán, ¿no? ¿O qué pasa? Solo dos puntos le he reducido, tío Claro, este dice Si el enemigo está en estado de sufrimiento Pero no está en estado de sufrimiento Así que no sé Tiene más tiempo, ¿vale? Tarda más Pues creo que voy a hacer esto otra vez Vale Penitencia sangrienta Este está muy bien, pero Venga Seguimos con la concentración Vamos a ver Vale Ya me ha pegado El otro que me hace Estado Ha provocado que estamos En estado de sufrimiento Vale, vale Los estados Pueden ser venidos O Tener efectos potencialmente letales Les de su discreción Detenidamente Para no te pilles por sorpresa Vale A ver ¿Cuál era el triángulo? Me ha dicho No sé Sufrimiento Estamos en estado de sufrimiento Vale Y como ¿Este cuánto le queda? Le queda un punto Ya A ver Ahí está Sufrimiento El cibro de daño Al final de cada ronda El efecto se acumula Por cuatro Vale Una especie de sangrado ¿Vale? Ok Yo creo que le voy a hacer este, tío Le quita ahí Uno de concentración ¿Vale? Que es el que le queda Venga, vamos Hice otra vez este No sé, tío A ver, a ver Quiero pegar ya, tío Pero no sé Venga Cinco Le he quitado Ok Y ahora le pico con este Encima tengo un 60% de probabilidad De friar el doble de daño Pero yo creo que está muy bien Venga Vamos a ver Toma Y toma Bien Mi colega te remata Oh, Dios No ha traído dos más, tío ¿Cómo le atacó al otro? Ah, bueno Pero le va quitando Vale, vale Vale Ok ¿Este cuánto tiene? Uno Muy bien Por lo tanto, con este Y con este A ver si me sale bien Ok Ya lo hemos reducido, ¿no? Ah Para obtenerse cuando esté en sufrimiento Claro Si no está en sufrimiento No, no, no Vale, vale Ah Voy a intentar quitarmelo así rápidamente Ok Yo creo que sí, ¿no? Bueno Ya verás Cuidado Ya llevamos por dos, tío Con el sangrado ese ¿Cómo me lo quito, tío? Este ya le queda Nada Vale Y al otro Pero Pero al mismo No podría atacarle a otro Pues nada Ahí lo liquidamos, ¿vale? Frente derrotada Derrotado, acción cancelada Venga, vamos con esto Con el veto literario Este está muy bien Porque nos elimina Todos los Estados negativos Que tengamos Claro, hombre Este de cerca No interesa, ¿vale? Es ella, ¿no? Es la esposa Es la verna Voy a acabar con ella Vale ¿Me echa más sufrimiento o qué? No, me ha quitado cinco puntos Pero creo que esta vez No me ha puesto ¿Vale? Ok ¿Este cómo va? Dos de cuatro Bueno La verna Yo creo que vamos a acabar ya Rápidamente con ella, ¿no? Venga Me gusta, me gusta a mí esto Esta batalla Mira, lo tenemos, ¿no? ¿Eh? Vemencia Ojo Que la vamos a tomar ¿Vale? 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 Una pequeña feina ¿Vale? Focúrese En cuanto al que es verdad Mi voz es verdad Yo soy la verdad ¿Vale? ¿Vale? Vale ojo con la bestia maligna domar a un salutor lo hemos domado chavales has derrotado al bukabak el salutor de la dimensión acto vale que es el siguiente punto ese que tenemos de habilidades vamos a ver pero no puedes domarlo por ti solo vale vale ahora tenemos que domarlo ok Rasputin viene a ayudarte un salutor sin controlar no becerá tu orden te impedirá de saludar tu percepción y la debilitará por suerte Rasputin mitigó su enfado has conseguido lo imposible venga vamos la experiencia ok ya que saco el libro vale Rasputin es que es muy fuerte también ya que la tienen echada a la hoguera por bruja si si esta es mala ok ahora tenemos aquí decisiones vale hacer que Verna escape no tío recordarle a Lucas su amor por Verna vale o evitar que Luca tome una decisión precipitada pero me pide corazón 2 y corazón 2 creo que no lo tenemos a ver es que no tengo ni idea es que darle tío a ver estos son los diálogos pues que hago que no se si tengo yo creo que corazón 2 no tenemos acto 1 a ver esta ok 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 y tú better not come back to the village fue bueno parece que hemos hecho bien y les da cero pero actualizado envía un telegrama a la tación de tren que tenemos otro puntito no vale mi no tenemos coleguita aquí lo tenemos manipulación salutar bucaba domado con la ayuda de rasputin me doy este a ver pienso yo así si teníamos lo del corazón tenemos tres puntos de hecho el de arriba y luego mente acto y el último palabra y era uno de estos creo es no viene bien para otro salutor pero bueno aquí mejoramos vale que tenemos mejora disponible brutalidad mienta mi idea aquí se lo pongo ese no brutalidad entre el año siguiente ataque del salutor bueno aquí mismo creo que no lo sé pero bueno ahí vamos ok telegrama ahora bueno lo que no me ha quedado claro lo de la anciana tío al final el turista este que me dice que nos pregunta este alburquerque este americano claro estamos en europa y el otro que alburquerque es que tampoco perdido vale bueno ahí vamos telegrama y no sé si terminar aquí la demo o qué pero bueno ahora que tiene buena pinta a ver el abuelito esto y a pues mente central y con la drive que me deje de mail hay condolences es abauta fada lo que yo ha muerto nuestro padre ¿Tú quieres enviar algo? ¿Has llegado a decirle adiós a mí? Me gustaría compartir mi miedo. Tu condición de hoy, después de la lucha con ese... Bukovac, me preocupó. No creo que mis tratamientos tienen un efecto muy largo. Y no te pareces. ¿Tú piensas bien? Se lo vamos a decir lo de la muerte de su padre, de Víctor. Vamos a ver. Quizás viene a decirle adiós. Quizás era su última oportunidad de hablar con ti. Una profecía. Espero que no. ¿Qué intentas hacer ahora? Hemos tenido que cambiar de planes. Viena, Budapest. Ahí es París. Vale. Madre mía, anda que la pregunta no vea. No es una amenaza, creo. Pero bueno, decimos que no. Ok. Emperador Francisco José. ¿Si quién era? ¿Napoleón o qué, tío? Bueno. A ver. A ver. La blanca de Odessa. Este que he visto de todo. El Rasputin este. Qué chungo. ¡Mira la bicicleta ahí! ¡Está guapa! ¡Jajaja! Pero lo vi tan claramente como te veo ahora. Gracias a ti, sé que puedo detenerlo. Sé que soy parte de la historia. Y puedo cambiarlo. Parece también ver el futuro. Rasputin este. Eso tiene tantos poderes. Vamos. Ok. Ahí viene el 3. Y nos vamos para Varsovia. Ok. Parece que es el final del prólogo. Creo. Está guapo, a ver. Ahí la luna y todos los vinos y todo. Bueno, bueno. De Taumaturge. No veas con el chico milagro este. Si te gusta el licor, el olor, el sudor, la orina y el vómito. El pie en la entrada para difrarla. Esta parte de Varsovia es para ti. Es que antiguamente, madre mía, eh. Bueno, vale. Parece que continúa, eh. Me esperaba yo. Vamos a ver. Recuerda un poco al Inquisito o algo así. Pero bueno, lo digo por la historia y tal. Pero tiene buena pinta. A ver. No se había llorado esta historia. Estos juegos de misterio y de rol. Está guapo. ¡Ujo! ¿Quién viene? ¡Oy, oy, oy! Se nos cae el techo encima. Mal asunto. Vale. ¡Varsovia, Varsovia! Vale, entre idiomas. Vale, vale. Es por lo del funeral de nuestro padre. Por eso tenemos... Además, ¿te habías planteado volver aquí? A ver qué le digo. Decirle que no hay circunstancias como estas. Leerle lo que los periódicos dicen sobre Varsovia. No tengo ni idea. Esta misma, yo qué sé. Pues le digo lo que dicen los periódicos. Venga, vamos a leerle los periódicos. ¿No tiene mucho vínculo con los varsovianos o qué? Vamos a ver los periódicos. ¿Qué? Un saludo. Los periódicos. Los periódicos. De los periódicos. De los periódicos. Los periódicos. Los periódicos. Los periódicos se apuntan en la sensación. Recuerda que en la escena, incluso un pequeño esplazón puede ser visible. Incluso me sentía la esperanza de todas las personas que nos rodean. ¿No? Y ahora, ¿no? La escuela. Gracias, yo. Doy el aprobado y ¿No? Gracias. Gracias. Está la cosa regular por aquí, ¿eh? En la Europa esta... Una edad muy oscura, ¿eh? Bueno, vamos a ver un par de observaciones. El periódico ya se lo hemos leído. De aquí, yendo, escondiéndose. Se sabe todo de todo, ¿eh? Es como ser lojón, tío. El colega este. Todavía no lo sabe. Vea, pero aquí está el final de la demo y todo lo que nos va a venir en el juego. Todavía no ha salido, ¿eh? Ojo ahí, ¿eh? Ojo ahí, ¿eh? ¡Que viene! ¡Jejeje! ¡Otra! ¡Madre mía! Vale. ¡Vale! El folclore. ¡Oh! El bichaco. Bueno, un 80, un 82, un 80. No está mal. Ok El victor No vuelva atrás Vale, en diciembre ¡Ojo! 4 de diciembre Ya queda menos Muy bien Bueno, Peñita Dejadme en comentarios ¿Qué tal os parecen un poquito? A mí me ha gustado bastante Así que, bueno Ahí está Vamos a venir próximamente Nuevos juegos Así que vamos a ver Ya os haré una encuesta A ver cuál os gusta más Así que, un saludo, Peñita Nos vemos la próxima ¡Bye!